Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores como están? Vaya partidazo tendremos? Y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan a Los Ángeles Galaxy. Señores antes de iniciar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo de las chivas vencerá a Los Ángeles Galaxy. Amigos antes de continuar con este video les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno. Y vámonos porque es domingo, dominguito de fútbol y en esta ocasión señores les traemos un partidazo ya que las chivas rayadas del Guadalajara tendrán su segundo partido en la Leagues Cups. Y en esta ocasión señores se miden ante el equipo de Los Ángeles Galaxy en cancha del estadio Dignity Park. Así es señores, este partidazo entre el equipo de las chivas y el equipo de San José se va a jugar este sabadito 27 de julio y dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México en bastante buen horario, horario 100% familiar para que lo vayan apuntando y no haya distracciones y por nada se vayan a perder de este duelazo. Así es señores, se lo repito nuevamente, este partido entre el equipo del Guadalajara y el San José lo podrás ver por la aplicación de Chivas TV y también por Amazon y dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este duelazo. Así es señores, este partido va a dar inicio a las 8.30 de la noche, tiempo de México en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este duelazo. Señores, como recordaremos, el equipo de Guadalajara, los dirigidos por Gago, vienen de enfrentarse el partido pasado al San José Quakes. En esa ocasión señores, gracias a un gol en el último minuto del Piojo Alvarado, las Chivas lograron conseguir el empate, pero lamentablemente en los penales el Guadalajara nada más no pudo y al final terminó por caer 4 goles a 3 y únicamente obtuvieron un puntito posible.